Eso no lo sabemos, ¿no? Lo que yo sí creo de Vox es que es un discurso político hecho para dañar a quien está gobernando. O sea, es que Vox estaba planteando que había que desmantelar la sanidad pública. ¿Creéis de verdad que si Vox gobernara, pongamos por caso, estaría ahora desmantelando la sanidad pública? ¿Ahora, en estos momentos? Pues los veo capaces. Bueno, es que yo creo que es un partido que no tiene vocación. O sea, su programa no es para gobernar. Lo que está planteando es completamente fuera de lo que hoy día incluso se podría hacer en la Unión Europea. Es sencillamente segar el terreno del otro. O sea, es que no lo contemplo como algo que sea una propuesta, digamos, positiva para gobernar. Es un discurso destructor, ¿no? Es verdad que como característica tiene que, a diferencia de lo que fue el fascismo del siglo XX, pues ahora se presenta con ese discurso ultraliberal, ¿no? Es un discurso reaccionario. Pero yo creo que ni siquiera eso sería capaz de llevarlo a cabo. Porque eso no le perduraría en el gobierno nada, ¿no? O sea, es destruir al enemigo, destruir al adversario. Hagan lo que hagan. Si el gobierno dice A, pues dicen que es B, ¿no?